Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 28 del Doctor Milagro, parte 1, temporada 1. Antes de comenzar con nuestro video, queremos enviar un saludo muy especial a Carlos Cisneros, desde Panamá Odilca Ortiz, Solángel de parte de Paulet Cedeño, a Chaquito y María de parte de Vicente Moreno, para los dos cumpleaños del día de ayer, 7 de septiembre, Mari de parte de Lucia Alpiste y para Enrique Herrera, y un saludo muy especial a los dos cumpleaños del día de hoy, 8 de septiembre, para Francisco de parte de Cristel y para Ana Talancha, esperamos cumplan muchos años más, gracias por sus comentarios y sintonía, esperamos sigan disfrutando y si quieres que te enviemos un saludo en el próximo video, escríbenos en los comentarios, Este capítulo comienza con Nazli y Ali hablando en la sala, él le dice, Gracias, viniste hasta aquí para buscarla, sabías que ella estaba sola y no la abandonaste, Nazli responde, no tuvimos que buscarla, ella sola encontró el camino hasta ti, Ali dice, alguien me quiere después de todo, Nazli responde, todos te quieren, no solo algunos, ellos se miran fijamente y Betul los mira muy feliz, luego de unos segundos, Nazli se despide y se va, al día siguiente en el hospital, el Dr. Ferman está revisando a Betul, él le dice que todo está bien y en la noche realizarán la cirugía, él se va y la hermana se sienta a su lado, ella le pregunta, ¿Te enojaste mucho? Betul responde, puede que a veces me moleste o que te genere problemas, incluso puede que me escape a veces, pero no puedo enojarme contigo, no puedo hacer nada sin ti, quise enojarme y terminé en las calles, no sabía dónde ir y es porque tú eres mi hogar, siempre has sido como una madre, ambas se abrazan. Luego vemos al Dr. Ferman hablando con Ali, él le dice, tú encontraste a Betul, Ali responde, yo no lo hice, fue ella, el Dr. Ferman le dice, tú la trajiste, pero no pienses que eres un héroe por hacer esto, en esta vida nadie es héroe para los otros, solo puedes ser un héroe para ti mismo, espero que nunca lo olvides. Después Ali llega a la parte nueva del hospital, allí estaba Belis y él le pregunta, ¿el Dr. Ferman cómo fue que se le declaró? Belis se sorprende y Ali pregunta, ¿soy entrometido? Belis responde, bastante, Ali le dice, pero no es eso lo que quería preguntarle, voy a hacer una cirugía importante, por eso podría pedirle que haga algo por mí antes, Belis pregunta, ¿qué es? Ali sonríe. Antes de entrar a la cirugía de Betul, Ali llega y le cuenta que él será quien la realice, Betul le dice, en ese caso, si algo malo pasa, tengo un último deseo, quiero que confieses tus sentimientos, tienes que decirle, porque tú también le gustas a ella, Ali pregunta, ¿cómo sabes eso? Betul responde, los escuché anoche, pero si todo sale bien, y tú sigues sin confesarle lo que sientes, pues yo le contaré, porque ya sé quién es la chica que te gusta. La cirugía de ambas comienza, por un lado vemos a Tanju de Miria Selja retirando el intestino de la hermana, por otra parte vemos a Ali, el Dr. Ferman, Nazli y Gunes esperando para iniciar el procedimiento, el Dr. Ferman le entrega a Ali el bisturí y le dice, todo está en tus manos, luego de un momento, el Dr. Ferman llega con el intestino, y Ali muy tranquilo comienza, el Dr. Ferman le dice, si algo sale mal, yo te ayudaré, no te preocupes. En la noche, vemos a Demir en la habitación de la hermana de Betul, él le dice, bienvenida, justo a tiempo, ella intenta hablar, pero Demir le dice, no te esfuerces, sé que quieres saber de tu hermana, ella aún no despierta, pero no te preocupes, todo salió muy bien, hiciste un gran trabajo, creo que eres una hermana admirable, te felicito. En ese momento Demir recibe un mensaje de texto, y queda muy sorprendido, luego vemos a Nazli, el Dr. Ferman, Ali y Demir, llegar a la habitación de Betul, ella tiene la presión sanguínea muy baja, ellos la revisan, y Ali dice, coagulación intravascular, el Dr. Ferman responde, significa que hay una hemorragia interna, ellos rápidamente se la llevan para realizarle un examen, luego de tener los resultados, el Dr. Ferman confirma que es lo que dijo Ali, ellos dan posibles soluciones, y Ali dice que tal vez puedan realizarle otra cirugía, pero el Dr. Ferman dice, es una niña de 8 años, que acaba de salir de una cirugía, no insistas, ¿cuántas veces tengo que decirte que no trates de ser un héroe? no podemos salvar a la gente todo el tiempo, a veces debemos esperar y saber detenernos, Ali entra a la habitación de Betul, se sienta y le dice, ¿por qué pasó esto? yo solo quería ayudarte, quería que estuvieras mejor, que pudieras curarte, fue mi primera cirugía importante, pero no pude hacerla bien, ¿despertarás? ¿cierto Betul? dime que lo harás, hazlo, por favor, háblame, dame una señal, Ali cierra los ojos, Nasli entra e intenta tocarle el hombro, pero se arrepiente y se va, Ali abre los ojos y dice, no hay señales, bien, cuando sale, Nasli lo estaba esperando, ella le dice, esto no fue por tu culpa, no es culpa de nadie, Ali responde, Betul me pidió que hiciera algo, Nasli pregunta, ¿qué es? Ali responde, no puedo, no sé cómo hacerlo, Nasli dice, tal vez yo pueda ayudarte, Ali responde, la verdad, yo, tú, en ese momento llega Belis, y le dice a Ali, llegaremos tarde, después, el doctor Ferman está en su oficina pensando, él recibe una llamada, y queda muy preocupado, luego, lo vemos llegar corriendo a la casa de reposo, donde está su hermana, él entra a la habitación, y no la encuentra, pero, se empieza a reproducir un video, con varias fotos de ellos dos, él empieza a llorar, y en ese momento, entra la hermana, ella le dice, tú, eres mi más grande héroe, las cosas buenas que pasan, son gracias a ti, solo pasan cuando estás conmigo, el doctor Ferman responde, sabes lo que yo veo, que tú me salvaste, para mí, tú eres mi héroe, Ali llega y dice, ya lo ve, usted también cree en los héroes, Belis también llega y le dice, lo siento, se supone que no nos deberías ver, el doctor Ferman pregunta, ustedes prepararon esto, Belis responde, tu hermana nos ayudó, Ali dice, yo lo escuché, usted lo dijo, cree en los héroes, el doctor Ferman responde, no, sigo sin creer en los héroes, pero creo en los que creen en ellos, en los que creen en milagros, los que creen en la bondad, en personas como tú, él toca la cabeza de Ali y dice, todo se puede volver realidad, si tú de verdad lo crees, Ali responde, júrelo, ¿se volverá realidad lo que creo? el doctor Ferman responde que sí, y Ali se va, luego de un rato, Ali regresa al hospital, él compra una rosa, entra al baño, y mirándose en el espejo, empieza a practicar lo que le dirá a Nasli, el muy nervioso dice, siempre estuve solo, pero no quiere decir que no me querían, mi hermano me quería, el doctor Adil me quiere, pero tú, Ali se calma un poco y dice, Nasli, a ti te gustan cosas de mí, que nadie había notado, ni siquiera yo sabía que existían, también me gustan cosas de ti, me gustaría que fueras mi novia, es así como termina la primera parte de este capítulo, gracias por ver este resumen, no olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas los próximos videos, hasta pronto.